Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de nuestras formaciones y debates Encuentros COVID-19. Sabéis que en estos encuentros que acogemos desde el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia Comillas, en las que vamos también de la mano del SJM, intentamos mirar más hondo y más lejos hacia un horizonte de cómo está influyendo este tiempo de pandemia a la realidad de las personas migrantes y refugiadas. Hoy trataremos un tema fundamental en la investigación sobre la realidad migratoria en estos tiempos de pandemia, las técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa online. Saludamos a todos los amigos y amigas que comparten con nosotros estos encuentros, las que lo hacéis desde España y los que nos seguís desde otros rincones del mundo, especialmente Latinoamérica. Alumnos, profesores, educadores, profesionales del ámbito social y personas y colectivos interesados en esta temática. Hoy tenemos la suerte de contar con nosotros con Nuria Lórez y Juan Migallón. Y os preguntaréis, ¿y quiénes son? Pues Nuria es consultora senior de Cidalia, con más de 19 años de experiencia en el ámbito de las migraciones, es licenciada en Economía y en Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid, con una especialidad en Econometría y además es licenciada en Antropología Social y Cultural por la UNED, Máster en Migraciones y Relaciones Intercomunitarias por la Universidad Autónoma y Diplomada en Mediación Social Intercultural por la misma universidad. Desde el año 2013 hasta la actualidad es profesora del Máster de Cooperación Internacional al Desarrollo y del Máster en Migraciones Internacionales, ambos en esta casa. Su experiencia profesional se ha desarrollado en el ámbito de la investigación social aplicada en materia de diversidad y en el asesoramiento a administraciones públicas, tanto estatales, regionales como locales, en el ámbito de la inmigración y en igualdad de trato. En este sentido ha desarrollado numerosas investigaciones y estudios propios, así como ha ejercido como coordinadora en diferentes equipos multidisciplinares. Por su parte, Jesús Migallón es consultor senior también de Cidalia, con 26 años de experiencia en migraciones, licenciado en Sociología y Antropología, Máster en Migraciones y Relaciones Intercomunitarias por la Autónoma de Madrid, Diplomado Universitario en Políticas Migratorias, también por la misma universidad, y Experto en Migraciones por la Universidad Pontificia Comillas. Su ámbito de trabajo está relacionado con las políticas de integración, gobernancia multinivel, lucha contra el racismo y la discriminación por origen racial y étnico, así como participación social. Entre su dilatada experiencia destaca su trabajo como coordinador en el área de gestión del Servicio de Mediación Social Intercultural del Ayuntamiento de Madrid, director de proyectos en el Programa de Migración y Multiculturalidad de la Universidad Autónoma de Madrid, así como coordinador del área de participación del Observatorio de las Migraciones y la Convivencia de Madrid. Ha trabajado asimismo en distintas organizaciones de la sociedad civil e impulsado redes en el ámbito de las migraciones y la lucha contra el racismo, especialista en análisis y explotación de fuentes estadísticas. Como veis, dos personas, dos profesores y dos especialistas en este ámbito de las migraciones con una dilatada experiencia en el ámbito de las migraciones y especialmente en el campo que nos ocupa hoy en las técnicas de investigación y en la metodología. Como sabéis, el formato de la sesión será el siguiente. Los dos panelistas irán realizando sus aportes en un formato, vamos a decir, de diálogo. Primero presentará uno, ahora el otro y luego, bueno, pues entrarán también en un diálogo de preguntas y respuestas. Seguidamente abriremos el chat para que podáis hacer preguntas y debatir y finalmente concluiremos y cerraremos la sesión. Pues sin más, Nuria y Jesús, os cedo la palabra y un gusto poder contar con vosotros hoy aquí. Pues muchas gracias Alberto y Cecilia y a todas las personas que estáis también viéndonos ahora bien en directo, que podáis tener la oportunidad de vernos en un rato. Es un placer poder compartir en estos tiempos una presentación y un rato, bueno, pues debatiendo sobre temas que para nosotros son fundamentales. Si os parece, Jesús, te cedo la palabra primero a ti y vamos iniciando la presentación. Perfecto, muchas gracias Nuria. Agradezco también a Alberto y a Cecilia y también al Instituto por la ocasión de poder debatir sobre estas cuestiones. Bueno, como no tenemos tanto tiempo, aunque sean sesiones por webinar, queríamos iniciar nuestra presentación que va a versar sobre las aplicaciones tecnológicas que nos permiten desarrollar nuestro trabajo de campo en situaciones excepcionales como la que estamos viviendo, pues si Nuria puede lanzar la presentación, se lo agradezco. Vamos a tener una pequeña presentación en la que nos vamos a ir turnando ambos y sobre la que vamos a poder ir dialogando durante la sesión. Bueno, la primera pregunta que nos hacíamos es si es posible que se pueda desarrollar una investigación social exclusivamente a través de técnicas y herramientas online. Veremos, os vamos a presentar durante la sesión algunas de las herramientas que personalmente hemos utilizado en nuestra actividad profesional, pero también queríamos hacer una mirada sobre el acceso de la población a estas herramientas. Es decir, vamos a aplicar una encuesta, vamos a hacer una investigación cualitativa dirigida a un tipo de población, así que lo primero que tenemos que preguntarnos es si esa población tiene acceso a las herramientas digitales. Les voy a hacer un pequeño repaso. Tenéis aquí algunos datos que nos parecían significativos para conocer el alcance digital de la población española en enero. Estos son datos de enero del 2020. Como podéis observar, los datos son bastante interesantes. Tenemos una población en España de 47 millones de personas, pero tenemos 54 millones de líneas móviles operativas, de las cuales el 94% son teléfonos inteligentes. Prácticamente el 90%, un poco más del 90% de esos 54 millones de líneas se conectan diariamente a internet. Y ese es un dato que porcentualmente se va incrementando año a año. No solo eso, sino que además el número de horas que pasamos conectados a internet a través de nuestros dispositivos móviles, pues es significativo, porque es una media de 6 horas diarias. Por tanto, tenemos una población, hablo de la población en general, ahora matizaré estas cuestiones, estas palabras, pero tenemos una población que desde luego sí que tiene o sí que parece que tiene acceso a estas herramientas digitales. Otro dato que me ha llamado la atención es que dos terceras partes de la población utilizan las redes sociales. Esos son casi 30 millones de personas. Incluso la media de perfiles en redes sociales por persona es de más de 8. Es decir, que hacemos un uso extensivo de estos mecanismos de comunicación y de relación con los otros. Como podéis ver, YouTube es el medio, es el canal que más se utiliza en cuanto a redes sociales, pero está seguido muy de cerca por por la mensaje de instantánea, WhatsApp y otras redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Un elemento añadido es que la valoración de conexión a internet se ha ido incrementando también de manera anual. Es decir, y además la conexión, una de las cosas que nos interesa, sobre todo en este estado en el que nos hemos encontrado en los últimos dos meses, es que la conexión que disponemos para bajar, para conectarnos a internet, desde líneas fijas es bastante superior a los de los dispositivos móviles y se está incrementando significativamente en los últimos años. Y por último, hay que tener cuidado, hay que tener atención con la cuestión de la privacidad. Volveremos sobre ello cuando analicemos las técnicas cuantitativas, que es en lo que yo profundizaré a nivel más personal, Núria se tratará más de las cualitativas, pero esta cuestión de la privacidad es un elemento importante a considerar. Por tanto, parece, por los datos que disponemos, muy actualizados de principios de año, que este acceso a las herramientas digitales está ampliamente difundido por la población, en la población española. Esto, obviamente, no quiere decir que no exista una brecha digital. Esto no quiere decir que haya una serie de personas y de colectivos que tengan más dificultades, y lo hemos vivido ya en este contexto, sobre todo con algunas familias y algunas personas que no han podido seguir, por ejemplo, con normalidad los cursos académicos. Por supuesto, la brecha digital es un elemento que existe y hay que tenerlo en consideración. Pero, a nivel genérico, parece que el acceso de la población española a este tipo de herramientas nos permite pensar que se pueden utilizar estas herramientas que vamos a presentaros ahora y sobre las cuales vamos a poder establecer un diálogo y una reflexión, bueno, pues de manera bastante extensiva. No sé si me puedes posponer la siguiente diapositiva, Nuria, por favor. Sí, la tienes ya, la tuya. Perfecto. Como puedes ver, es una diapositiva en la que se muestran algunos datos sobre poblaciones en España, sobre el índice de dispositivos móviles y sobre el acceso a Internet. Es decir, tendremos que ver cuál es nuestra investigación en concreto, tendremos que ver cuál es nuestro público objetivo en particular para conocer cuáles son sus eventuales dificultades para acceder a estas herramientas, pero en su conjunto creo que podemos partir del hecho de que la población en general tiene acceso a este tipo de herramientas y nos permite trabajar de manera a distancia desde el punto de vista de la investigación social. Yo creo que aquí ya dejo la palabra Nuria para que continúe con su presentación y si tenéis alguna pregunta, pues gustosamente os respondería. Vale, muchas gracias Jesús. Retomando en el punto que tú lo has dejado, yo creo que lo fundamental, y esto es válido tanto para cualitativo como para cuantitativo, es hacernos, bueno, pues las preguntas básicas de investigación. ¿Qué queremos investigar? ¿Qué objetivo va a perseguir nuestra investigación? Es lo que va a determinar cómo vamos a poder hacerlo y cómo tenemos que enfocar las técnicas que empleemos. En segundo lugar, y este aspecto para mí es esencial, es quiénes son los sujetos a los que nos vamos a tener que dirigir. Es decir, es decir, si son sujetos expertos, técnicos de entidades sociales, profesores, etcétera, personas migrantes o personas solicitantes de protección internacional, mujeres, tenemos que definir muy bien a qué personas nos vamos a tener que dirigir, porque es una cuestión que muchas veces la podemos manejar nosotros en la investigación y no nos viene dada, no nos viene dada, y en la investigación online va a ser fundamental el quiénes nos tenemos, vamos a tener dirigidos, ahora voy a avanzar en algunos datos. En este punto, lo que comentaba que es importante y es relevante tener en cuenta consideraciones éticas de nuestra investigación, sobre todo, estamos hablando de técnicas online que pueden aplicarse fuera de un contexto de pandemia, pero actualmente, con el contexto de pandemia y el estado de alarma, como está afectando a prácticamente la totalidad de países, es fundamental que tengamos consideraciones éticas. Pongo dos o tres ejemplos muy evidentes. Si tenemos que hacer una investigación que afecte a personal sanitario, bueno, pues vamos a tener que tener en cuenta determinadas consideraciones como posibilidad de acceso, tiempo y tener un enfoque distinto. O si nuestros sujetos son las personas migrantes, personas migrantes en situaciones de vulnerabilidad, personas migrantes que pueden haber perdido un trabajo, que tengan una situación precaria, es decir, tenemos que tener muy, muy en cuenta cuáles van a ser estas consideraciones éticas. Después, un aspecto que sí que va a depender de nosotros es qué técnicas vamos a emplear, cuantitativas o cualitativas. Nosotros hoy os vamos a dar unas pequeñas pistas, pero tendremos que conjugarlas muy bien y yo creo que una de las recomendaciones que os haremos al final es que mejor tener un plan A, un plan B y un plan C, es decir, hay que combinar todas. Y, por último, dónde podemos buscar esta información, cómo podemos llegar a estos contactos y cómo podremos cumplir nuestros objetivos. Entonces, fundamentalmente de todos estos puntos me quedo con el quién es. Vamos a tener muy en cuenta, hay que saber esperar el momento de poder hacerlo y hay que tener, como he dicho, un plan A o un plan B y un plan C. Están haciendo una pregunta y aprovecho para contestarla en este punto, si va dirigido a entidades sociales, en principio nuestra participación va dirigida a todas las personas que tenemos que realizar investigaciones sociales, bien en el ámbito académico, puede ser pues TFM, ahora tenemos bastantes alumnos y alumnas que están en el momento de culminar su TFM y presentarlo, TFG, bien consultoras, empresas que tienen que hacer algún tipo de consultoría social, administraciones públicas, entidades sociales, etcétera. Es decir, esto es válido perfectamente para todo lo que tendremos que ir extrapolando en cada punto en cuál es nuestro objetivo. Paso a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva, ¿qué diferencias hay entre el offline y el online? Básicamente las técnicas son las mismas. A mí en investigación cualitativa me gusta centrarme en las entrevistas, creo que la entrevista a los investigadores sociales, la entrevista en profundidad es una de nuestras herramientas favoritas y en este sentido tenemos suerte porque es una técnica que vamos a poder aplicarla muy bien, tanto sea online como offline, siempre teniendo en cuenta las premisas anteriores, es decir, saber muy bien cómo aplicarlo, tener un código ético y, bueno, directamente ver cómo podemos enfocarlo. La observación participante es una herramienta más offline que no nos va a permitir la observación online, pero sí que hay ciertos matices también que se puede hacer de observación participante y que podremos, daremos algunas pistas, bien, bueno, pues a través de redes sociales o alguna otra herramienta. También estudio de casos. El estudio de casos es perfectamente posible tanto online como offline y grupos de discusión absolutamente también. Es decir, una herramienta como la que estamos utilizando ahora u otras muchas que hay a disposición, versiones gratuitas, se pueden preparar tanto grupos de discusión como entrevistas grupales y podemos hacer ese papel de moderación, de apuntar, si tenemos audio y cámara, poder ir viendo todas las consideraciones. Una de las ventajas del online frente al offline es la posibilidad inmediata de grabar con una mayor seguridad. Muchas veces en una entrevista presencial, que tienes el contacto con la persona, a veces no es tan cómodo presentar la posibilidad de grabar. Y en una técnica online, generalmente cualquier dispositivo te permite grabar sin tener esa sensación de estar siendo grabado, de esa vulneración de privacidad. Básicamente nos encontramos así todos ahora en un panel múltiple y variado en el que nos conectamos bien a nivel particular, a nivel profesional, a varios niveles y esto es posible perfectamente hacerlo, luego podemos ver algún ejemplo, con investigaciones sociales. Es decir, para aplicarlo para nuestro TFM, para nuestro TFG, para una investigación social que tengamos que hacer desde una entidad o desde una administración. ¿Qué herramientas se pueden utilizar o cómo podemos abordarlo? Bueno, pues yo estos conceptos no los voy a tratar ahora porque es por tiempo, pero podéis buscar y podéis profundizar qué son las comunidades online, qué es la necrografía. Bueno, las redes sociales es más a más al alcance de todo, pero sí cómo explotar a través de redes sociales. Pongo dos ejemplos. Tenemos que abordar una investigación de la situación laboral de los paraguayos en España y hay muchas comunidades de paraguayos. En Facebook, por ejemplo, se me ocurre. O si tenemos que hacer una investigación de españoles en el extranjero, hay multitud de grupos de españoles en el extranjero. Viene a través de Facebook. Puedes contactar y puedes explorarlo a partir de ahí. Y como os decía en la diapositiva anterior, entrevistas en profundidad y entrevistas grupales. Son perfectamente posibles abarcarlas y adaptándolas a los diferentes dispositivos. Me alegra que Jesús nos oiga, porque ha tenido algún problema de dificultad de conexión, porque le voy a dar paso para la siguiente diapositiva. Y entramos en las herramientas cuantitativas. Jesús, cuando quieras. Vale, me pongo el micro. Están invitando. ¿Me veis mejor ahora? Jesús, no sé si estás ahí. ¿Me oyes? Sí, disculpa. Sí, os decía que me voy a centrar en dos o tres herramientas que hemos utilizado más en nuestra experiencia. Hay más. Hay otras herramientas que si buscáis en internet, también os van a servir para el desarrollo de cuestionarios online. Pero quería hacer una breve introducción, porque en realidad vamos a hacer una presentación de este tipo de herramientas para hacer cuestionarios, pero desde luego que hay otro tipo de técnicas cuantitativas que cada vez se están utilizando más en el análisis y en el estudio de los movimientos migratorios. Sobre todo, el uso de las herramientas tecnológicas nos está beneficiando para tener cada vez mejores datos, más actualizados y más disponibles. Entonces, creo que estamos ante una, diría, una evolución en cuanto a la cuestión del análisis migratorio relacionados con movimientos migratorios que no es el elemento fundamental de esta sesión, pero que quizás en otro momento pues sí sería interesante profundizar en ellas. Por ejemplo, han ido surgiendo herramientas no tradicionales como ha sido la explotación de redes sociales, de Facebook, Twitter, etcétera, que nos permite tener una trazabilidad de los movimientos migratorios de la zona, sobre todo a través de los dispositivos geolocalizados, de geolocalización. Por ejemplo, existen también algunas experiencias en las que están utilizando el Big Data y herramientas de inteligencia artificial para hacer previsiones sobre flujos migratorios que afectan a distintas regiones, por ejemplo, la región del norte de América, o también a la región de América Latina. Por tanto, creo que existen distintas alternativas tecnológicas que nos permiten tener una mirada innovadora hacia la investigación social en términos de migraciones. Es otro aspecto en el que profundizaremos quizás en otro momento. Pero sobre ello también se han construido distintas herramientas que son muy interesantes para nuestro trabajo para el desarrollo, por ejemplo, de los TCM o incluso de nuestra tesis doctoral o de otras investigaciones y estudios que estemos desarrollando. Desde luego, esta circunstancia que estamos viviendo no nos ha dejado muchas buenas noticias, pero una de las pocas buenas noticias aplicadas a lo que estamos trabajando es que parece que las tasas de respuesta de las encuestas online se han incrementado significativamente durante el periodo del confinamiento. Y digo que esto es interesante porque uno de los déficits de las herramientas online, de las encuestas online, era que tenían siempre una menor tasa de respuesta con respecto a cuestionarios tradicionales. Bueno, pues en este periodo será que hemos dispuesto un poco más de tiempo o será que hemos tenido más oportunidades para responder algunas cuestiones, pues se han incrementado significativamente estas respuestas. Como os decía, si pasamos a la siguiente diapositiva, Nuria, por favor, como os decía, nos vamos a centrar en las ventajas e inconvenientes de tres herramientas que nosotros hemos utilizado con cierta frecuencia. Una de ellas se llama Surbio, la otra se llama Surbio. Y la última es la herramienta que nos facilita Google a través de sus formularios para desarrollo de distintos tipos de formularios en los que también se pueden desarrollar encuestas. Yo recomendaría que hiciéramos una profundización a partir de nuestro caso particular, es decir, a partir de nuestra investigación en concreto, a través de nuestro estudio que queremos desarrollar sobre las ventajas e inconvenientes que nos permiten cada una de estas herramientas a nivel individual. porque yo voy a comentar las cuestiones más genéricas, pero evidentemente hay algunas pequeñas diferencias entre ellas que hacen que una u otra pueda ser más útiles para nuestra investigación en concreto. Remarcaré alguna de ellas, pero ahora haré una visión un poco más general. Bueno, la primera. Están bastante conectadas todas ellas. La primera de ellas es que son herramientas de uso bastante intuitivo y bastante sencillo. Además, para facilitar precisamente esta sencillez en el desarrollo de los cuestionarios, pues las distintas herramientas que os presentamos tienen distintas plantillas que podemos utilizar para ajustarlas a nuestro proyecto de investigación. Cada una de ellas maneja distintos recopiladores de datos y esto es especialmente interesante con la primera diapositiva que os hemos puesto en la que hacíamos referencia al uso que hacen las ciudadanías, que hacen las personas sobre las redes sociales. Bueno, algunas de estas herramientas, especialmente Surbio, pero también Surbimonkeys, te permiten integrar la encuesta en estas herramientas de Facebook y de Twitter, por ejemplo. ¿Por qué puede ser relevante? Por ejemplo, no hubiera mencionado ahora esta investigación sobre migración paraguaya en España. Bueno, pues si quieres hacer un enlace con algunos de los grupos de Facebook que están desarrollando los migrantes paraguayos, estas herramientas permiten integrar la recopilación de datos de la encuesta a través de estas conexiones con estas redes sociales. En tercer lugar, aparte de su sencillez y de que son bastante intuitivas para desarrollar este cuestionario, tienen la ventaja de que puedes hacer envíos a bases de datos de manera muy sencilla. Es decir, puedes programar envíos a distintos usuarios que quieres que te respondan, pero además te permiten hacer un seguimiento muy exhaustivo de quiénes te están respondiendo y quiénes no. De manera que puedes elevar tus tasas de respuesta haciendo énfasis especialmente en aquellos colectivos, incluso en aquellos perfiles que ves que no te están respondiendo con suficiente capacidad a tu cuestionario. Suele ser también bastante ágil el desarrollo. Es decir, te puede permitir desarrollar la herramienta en un tiempo relativamente breve y recopilar los datos de una forma también bastante sencilla. Todas ellas sí te permiten la exportación de datos a distintos formatos. Aunque luego lo veremos con las desventajas, pero no todas ellas, en función del plan de pago que elijas, no todas ellas te permiten exportar los datos, por ejemplo, en un entorno como el SPSS. Pero sí te permite trabajar con entornos como Excel y otras herramientas similares. Con respecto a las desventajas, desventaja fundamental, obviamente, el coste. Las herramientas tienen un coste. No todas ellas, no todas las facilidades están en el plan de pago gratuito y tienes que ver si quieres invertir en un pequeño coste, en algunas de ellas, para disponer del conjunto de las herramientas que te permiten. En todo caso, algunas de ellas te permiten tener un plan de pago mensual. Que es decir, que te puedes permitir trabajar en tu investigación durante dos o tres meses y luego darte de baja con relativa sencillez. Segundo, nosotros hemos tenido, o yo en particular he tenido, no sé si algunos de vosotros también tenéis esta alguna experiencia al respecto, pero sí que hemos tenido algunas veces algunas dificultades a la hora de incluir preguntas abiertas. Algunas de estas herramientas, por ejemplo, especialmente Surbio, sí que te limita de manera importante el número de caracteres que puedes incluir en estas preguntas abiertas. Entonces, sí que sería recomendable tener muy claro cuál es lo que pretendemos con esa respuesta para intentar ser los más concretos posibles en el espacio para que la persona que te vaya a responder se pueda responder adecuadamente en el sitio que te permite la herramienta. En tercer lugar, yo decía antes que es necesario hacer una lectura de nuestra pregunta de investigación, de nuestras variables y de qué queremos conseguir con el cuestionario. porque ahí no todas las herramientas te permiten tener el mismo tipo de preguntas. Quiero decir, por ejemplo, hay algunas herramientas que no te permiten tener preguntas múltiples y eso es relevante para nosotros en función del tipo de cuestionario y el tipo de preguntas que queramos realizar. Por tanto, recomendaría que antes de elegir un tipo de herramienta u otra sí que tuviéramos claro cuáles son nuestras variables de investigación, cuáles son nuestros elementos fundamentales para trabajar con el cuestionario y hacer un test con dos o tres de estas herramientas que te permitan elegir cuál de ellas es la más adecuada para tu tipo de investigación. Por último, hay algunas cuestiones también que son clásicas con respecto a las encuestas online. Una de ellas ya lo he mencionado antes que estaba relacionada con la menor tasa de respuesta que parece que en este periodo se ha mejorado significativamente pero hay otros problemas añadidos a esto. Por ejemplo, yo mencionaría uno, ahora pondré un ejemplo sobre ello que es que pierdes un poco el control sobre la persona que efectivamente te está respondiendo a la encuesta. Es decir, tienes que confiar que la persona que te está respondiendo cumple el perfil que te interesa que responda. Os voy a poner un ejemplo sobre ello. Recientemente hemos hecho un trabajo para el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia que estaba dirigido a municipios españoles para conocer mejor sus actuaciones en materia de integración y de prevención del racismo. Aunque habíamos solicitado a los municipios que nos mandaran solo una respuesta por municipio nos hemos encontrado con que en algunas oportunidades algunos municipios nos han respondido por distintas vías. Y además esas distintas respuestas pues evidentemente daban también distintos valores a las variables que habíamos definido. por lo tanto obviamente no tienes el control absoluto de las respuestas que el colectivo o el target group al que te estás dirigiendo sea el que realmente te está respondiendo. Bien. Por último para no extenderme mucho me gustaría ir a la parte de algunas recomendaciones algunas recomendaciones prácticas para intentar que la tasa de respuesta sea mayor y que además sea útil para nuestros objetivos. Algunas son bueno pues muy sencillas ¿no? Diréis que son un poco de perogrullo pero es importante tenerlas en cuenta porque por ejemplo ahora que hemos estado realizando el apoyo a los alumnos del TCM pues hemos visto que algunas de estas recomendaciones pues es interesante que las recordemos y que las tengamos y que las tengamos en cuenta. Lo primero siempre siempre también acordaros que una de las cuestiones que os comentaba al principio es la 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 importancia que las personas otorgan a la protección de datos lo primero siempre informar de qué tipo de investigación estamos haciendo con qué fines la estamos haciendo y asegurar siempre la privacidad y la confidencialidad de la información que las personas nos están que nos están confiando. Ese es un aspecto básico y además siempre recomendaría en este caso hacer referencia a la legislación sobre protección de datos que es relevante tenerla en consideración. Segundo un cuestionario online creo que tiene que ser un cuestionario muy concreto es decir un cuestionario online aparte que una de las cuestiones también que os recomendaría es que tiene que estar bien ordenado por apartados para que las personas sepan en cada momento a qué cuestiones están respondiendo creo que no debería de ser excesivamente largo. Nos hemos encontrado en algunos de los TCMs que hemos estado viendo últimamente por ejemplo que ha habido cuestionarios extensísimos muy largos en los que seguramente a la persona le llevaría mucho tiempo responder y que llevará como consecuencia muy probable al abandono de la encuesta del cuestionario con la pérdida que a nosotros nos supondría. Por tanto sí que recomendaría dos cosas que sea conciso lo más conciso posible y ahí hay que trabajar mucho sobre nuestra matriz de investigación sobre nuestros variables y qué queremos conseguir qué datos queremos conseguir en particular con el cuestionario y en segundo lugar intentar que las preguntas más complicadas estén en la primera parte del cuestionario todo lo que tiene que ver con valores actitudes creencias etcétera no lo dejemos hacia la parte final en la que posiblemente podamos tener una pérdida de atención por parte de las personas que están contestando al cuestionario intentemos hacerlo en estos bloques en los que cada uno sepa exactamente a lo que estamos respondiendo pero también no sólo el orden es importante sino también que coloquemos en ese orden algunas de estas cuestiones algunas de estas variables que son más significativas para nuestro trabajo en la primera parte del cuestionario y no hacia el final yo quizás me pararía aquí ya estáis viendo las recomendaciones en la presentación si tenéis alguna alguna cuestión sobre ello encantado de responderos sólo hay una cuestión última que no mencioné antes y es que me parece también importante resaltar y es que estas herramientas están optimizadas para que puedan responder al cuestionario en distintos dispositivos es decir podemos responderlos desde nuestro ordenador pero también podemos responderlos desde nuestra tablet y fundamentalmente podemos tener una versión muy útil para nuestro smartphone o teléfono inteligente esto me parece importante tenerlo en cuenta para saber que existen múltiples contextos en los que las personas pueden estar respondiendo es decir no es nosotros respondiendo la encuesta pueden estar con el móvil mientras ayudan a su hijo o a hija a terminar sus tareas del colegio pueden estar haciendo estas actividades mientras están respondiendo o no o pueden estar simplemente mientras nos dedican 15-20 minutos para responder a las cuestiones que son relevantes para nosotros si os parece bien yo aquí me cerraría para tener un pequeño diálogo y responder a vuestras cuestiones muchas gracias está bien ah sí disculpad muchas gracias Jesús abrimos nuestro debate como en casi todas nuestras sesiones para que podéis acercarnos vuestras preguntas vuestras cuestiones algunas nos las habéis hecho notar en el transcurso de la sesión antes había una pregunta que puede a lo mejor contestar tanto Nuria como Jesús que nos hacía uno de los compañeros y nos decía que creo que tenía que ver con decía durante este tiempo nos han hecho bastantes preguntas por Google Forms tanto con preguntas abiertas como cerradas aunque y nos dice que si os gusta esta herramienta más o menos Jesús yo creo que antes habías comentado pero si quieres ahondar un poco más en esta cuestión sí claro perfecto sí Google Forms es una de las tres herramientas sobre las que estaba os estaba comentando sí la hemos utilizado la hemos utilizado además de hecho en algunas investigaciones recientes y yo creo que tiene también ciertas ventajas una de las ventajas fundamentales es la gratuidad no tiene planes de pago ni tiene funcionalidades que no te aparecen en el plan gratuito es muy sencilla de utilizar y además desde la pregunta que le hacía la persona que os la ha hecho llegar es cierto que es una de las dificultades para integrar las preguntas abiertas porque te da la opción de que la respuesta sea incluso a veces excesivamente larga es decir tiene un número de caracteres bastante elevado dificultades de Google Forms quizás yo creo que la principal dificultad en la cuestión de la exportación de datos te permite solo trabajar con el entorno de Excel y también te tienen menos funcionalidades a la hora de integrar hacer estos integradores de recolección de datos de enviar el cuestionario a una base de datos ya construida por ti y sobre todo quizás una parte que a nosotros también nos interesa sobre todo a la hora de presentar los datos es que una funcionalidad que tanto Surbio como Surbio y Monkeys y otras herramientas sí que tienen y es que te pueden construir incluso a veces un microsite un microsite para hacer una síntesis de resultados que funciona muy bien y te permite tener una síntesis de resultados sin hacer una explotación real de los datos que eso te corresponde a ti pero sí te hace tener esa síntesis que además está muy bien presentada y muy bien hecha entonces yo lo he utilizado y la seguiremos utilizando solo que recomiendo que tengamos en cuenta el objetivo de nuestra investigación las preguntas a las que queremos responder y sobre todo cuáles son las variables relevantes que queremos incorporar para saber si tiene la pregunta adecuada para que las personas nos respondan una de las preguntas que Google no tenía era por ejemplo el hacer una de las preguntas que incluimos en uno de los cuestionarios era saber cómo las personas que residían migrantes españoles en el exterior cómo distribuían gastos bueno pues esa pregunta no funcionó adecuadamente con Google Fonts porque no tenía el tipo de pregunta adecuada para que la gente dijera el 10% en gastos sanitarios el 30% por eso recomiendo que hagamos esa lectura previa antes de elegir una herramienta u otra pero es una herramienta válida que de hecho nosotros hemos utilizado y seguiremos utilizando en el futuro nos agradece Emilio Marín Rod muchas gracias también por la cuestión y también por acomodarnos no sé si a lo mejor hay alguna pregunta más alguna cuestión más estamos así todavía en tiempo tendríamos como mucho dos o tres minutos finalmente perfecto yo le querría preguntar a Nuria porque había una cuestión que son las cuestiones cuartitativas que no sé si como además me he quedado sin sonido igual lo ha mencionado pero no estoy seguro y es dos cuestiones rápidas una tiene que ver sobre los los consentimientos es decir como tú cada vez que haces una grabación a una persona tienes que tener un consentimiento para utilizar la grabación para el uso de la investigación del estudio entonces quería preguntarte cómo se le interesa esta cuestión a nivel práctico y la segunda cuestión Nuria muy también muy concreta estaba relacionada con el hecho de que las por ejemplo las entrevistas grupales los focus group o incluso las propias entrevistas semiestructuradas uno de los elementos importantes que también valoramos los investigadores es la interacción entre las personas entonces quería preguntarte cómo se puede suplir esta carencia quizás que nos dan las herramientas virtuales para tener en cuenta estos estos factores sí Jesús pues agradezco porque quería añadirlo ya que no lo dije en su momento el tema de la protección de datos es fundamental igual que lo has dicho tú hay que cumplir toda la normativa y más cuando estamos entrevistando a personas muchas veces en situaciones de vulnerabilidad que es necesario proteger su identidad solicitantes de asilo mujeres con víctimas de trata menores de edad entonces sí que tenemos que tener alguna herramienta de consentimiento nos hemos encontrado con algunas personas que nos han dicho bueno yo no puedo firmar ningún papel porque no puedo imprimirlo no tiene estas herramientas digitales a lo mejor solo tiene un móvil en este sentido recomendamos que al inicio de la entrevista con audio sí que podamos leerle el consentimiento a la persona y darnos sus datos y que haga un consentimiento explícito a través de audio para que nosotros podamos guardar ese audio lo mismo hay que pedirle el consentimiento para poder tener imágenes y ahí te enlazo con la segunda con la segunda cuestión siempre que podamos es interesante el poder tener cámara tú mismo lo has dicho afortunadamente bueno pues la conexión la conectividad a internet es amplia pero que es verdad ahora mismo nos está pasando aquí que de los cuatro pues tenemos dificultades de cortes de ir y venir y sabemos que si quitamos el vídeo aligera mucho esta situación entonces pues bueno en la medida de lo posible siempre poder tener hay que planificarse muy bien la cuestión online aunque parezca más inmediata nos va a llevar mucho más tiempo que la cuestión en el terreno porque la cuestión online te puede surgir un imprevisto en casa las personas normalmente van a estar en casa o si tienen trabajos fuera hay que acomodarlo a sus horarios también tenemos ventajas de poder emplear un horario más amplio sábados, domingos bueno el investigador social ya sabe que no no tenemos horarios entonces siempre que se pueda poder acceder a la cámara y si no es posible hacer la entrevista de una vez a lo mejor fraccionarla igual que tú has dicho de tener un cuestionario muy bien organizado por bloques es interesante en técnica online a lo mejor poder contactar con la persona en dos, tres momentos y hacer un primer momento más empático bueno pues ponerte en el lugar de qué situación está dividiendo dejar un poco que la persona hable sexplay y ganar confianza hacerle dos, tres pequeñas preguntas e ir pautando una serie de citas que no pasen de dos o tres es decir no podemos abusar mucho pero sí que es interesante para en algún momento poder ver esa interacción ver diferentes momentos de horario del día a lo mejor si está trabajando o si se está moviendo en transporte público poder interaccionar y ver realmente su entorno entonces sí que sería y siempre con confidencia y datos pedirle ese consentimiento en la primera llamada y explicárselo muy bien antes de empezar a grabar leérselo y luego decir bueno pues que vamos a iniciar la grabación y que nos manifieste tacitamente su consentimiento Pues muchísimas gracias Nuria, Jesús nos habéis ayudado bien a zambullirnos en estos métodos de investigación cuantitativo cualitativo en este tiempo también de pandemia donde los investigadores la gente que está interesada o los aprendices también de investigadores y de investigadoras puedan profundizar un poco más en todas estas técnicas seguro que si algunos de nuestros espectadores y espectadoras quieren profundizar algo más pues os pueden contactar os pueden ¿no? pues aquí luego además estará el vídeo grabado la sesión para que podáis para que podáis volver a ellos y recordar también todas estas cosas solo me queda pues seguir saludando a todos los amigos y amigas que estáis compartiendo con nosotros y que posteriormente también nos veréis desde diferentes lugares como os decía antes alumnos profesores educadores profesionales del ámbito social y personas y colectivos interesados en esta temática solo me queda también además de agradecer a Nuria y a Jesús y a todos vosotros y vosotros por estar aquí emplazarnos para el próximo jueves tendremos también una sesión interesante sobre esta temática de las migraciones y el refugio centrándonos en las trabajadoras del hogar durante el estado de alarma por el COVID que llevarán adelante el equipo de mujer migrante del servicio jesuita migrantes España así que agradeceros a los dos tanto a Jesús como a Nuria y nada y nos emplazamos para el próximo jueves muchísimas gracias gracias a vosotros Alberto hasta luego muchas gracias hasta luego muchas gracias hasta luego muchas gracias